... Se trata, en suma, y como bien sabéis, de una iniciativa que quiere mover a los ayuntamientos de todo el Estado a interponer querellas contra los crímenes del franquismo. Y se trata de que sean los propios ayuntamientos, además, quienes se personen en los correspondientes juzgados territoriales. En el mes de noviembre del 2015 todavía, el propio ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, aprobó por mayoría que nos personáramos en esta querella. También se tomaron una serie de iniciativas simbólicas, si queréis, pero con mucha trascendencia social, como fue la desaparición de los últimos nombres del callejero que homenajeaban a personajes del franquismo. Creemos que estas redes de municipios son sumamente importantes. En este tema de la memoria histórica, porque supone, de alguna manera, poner en común estrategias, experiencias y diseñar también las líneas de trabajo a futuro. Por eso, también, la razón de que no solo estemos aquí hoy los alcaldes y tenientes de alcalde para firmar un manifiesto, sino también personal jurídico de los ayuntamientos para poder avanzar en este terreno. No en vano, el Estado español, y por sorprendente que parezca, es el segundo Estado a nivel mundial detrás de Camboya que más número de personas desaparecidas tiene. Personas desaparecidas a las que la transición, la sacrosanta transición, de la cual muchas veces se cuentan sus luces, pero muy pocas veces se cuentan sus sombras, digo, personas desaparecidas a las cuales se ha olvidado durante, tal vez, demasiado tiempo. Solo conseguiremos construir una democracia sana haciendo justicia con nuestro pasado. Creo que esto es imprescindible y, por supuesto, que estamos en esta empresa y vamos a estar. Y esperamos, además, que este primer encuentro de ciudades que celebramos hoy aquí en Pamplona e Iruña no sea sino el primero de muchos. Gracias por ver el video.